Efectos de iluminación Continuación del video anterior Rayos de luz 2 Para comenzar este video Voy a elegir la capa rayos Más no la máscara Y voy al menú filtros En desenfoque gaussiano Y voy a darle En esta parte le voy a poner 12 Aceptar Y ya va adquiriendo ese efecto de luz Que andamos buscando Ahora podemos observar que los rayos No son iguales Y se ven algo disparejos Y no son de la misma Forma a los que van arriba A los que van abajo Se puede corregir de la siguiente manera Podemos tomar la herramienta de borrador Y comenzar a borrar Lo que serían los rayos de abajo Voy a aumentar un poco más Nuestro borrador Y comenzaré Aplicaré Aplicaré o Bueno a la capa de rayos La voy a duplicar Y a la capa que acabamos De duplicar Le voy a poner rayos 2 Para identificarla Y esta capa La de rayo 2 La voy a A rotar O a girar Para colocarla Hacia abajo De De los rayos Que Que fuimos Fueron los que borramos Ya muevo un poco Para acomodarla Para acomodarla Con el icono Que tenemos De GIMP Voy a rotarla Un poco más Pues podemos observar Que ahora se ve Mucho mejor Otra cosa Que se puede hacer Es darle Una perspectiva Podemos darle La perspectiva A las dos capas De rayos Comenzaré Con la de Rayos 2 Y vamos A la herramienta Perspectiva Voy a Le doy En transformar Y hago lo mismo En rayos En la capa De rayos Bueno También otro truco Es duplicar La capa Original Que tenemos De rayos Y podemos Rotar Lo que sería La capa Bueno La voy a Renombrar Y la voy a Llamar Rayos 3 Y a esta capa La voy a dar Un pequeño De giro Y la voy a Colorear De un De un tono Amarillo Claro Y voy a Duplicar Esta misma Capa Pero ahora La voy a Colorear De De un tono Azul Claro A esta misma Capa También la voy a Girar Un poco Podemos Observar Que tiene Algunos Efectos O unos Problemas Igual Volvemos A tomar Nuestra Herramienta De De borrador Y corregimos Eso Como podemos Observar Se cuenta Con Con el Con la luz Que Andábamos Buscando Ahora Para tener Un poco Más Organizado Nuestro Proyecto Creamos Una carpeta En la cual Podemos Luz Luz Rayos Y es ahí Donde colocamos Todas las capas Que Utilizamos Como Como podemos Observar Ya tenemos Nuestra Nuestra carpeta Organizada Y podemos Ver El Antes Como teníamos Nada más Lo que sería El Ícono Y como Podemos Colocar La luz Que Andábamos Buscando Enliving A A Parte